Una madera al sol, una quimera, soy el que por amor siempre te espera solo estos acordes que consuelan mi canción, me hacen olvidar que soy tu amante de ocasión Vivo en la oscuridad de esta mentira, preso del que dirán los que te miran pero si tu antigua relación llegó al final, te cabe el derecho de volver a comenzar porque temerle a los prejuicios de la gente, es una forma de nadar contracorriente porque te quiero, te quiero y ya no puedo, no puedo continuar si no voy a tenerte porque te quiero, te quiero y solo espero, yo espero alguna vez amarte libremente mas si no cambias tu postura indiferente, pues entonces digo adiós y buena suerte por la medida de las consecuencias, vuelvo a ser blanco de tu reticencia pero has de luchar por lo que quieras conseguir, en el resultado esta la gracia de vivir debes tomar tu decisión de forma urgente, porque te juro que estoy harto de esconderme porque te quiero, te quiero y ya no puedo, no puedo continuar si no voy a tenerte porque te quiero, te quiero y solo espero, yo espero alguna vez amarte libremente así no cambias tu postura indiferente, pues entonces digo adiós y buena suerte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.